Estamos con un curso de cuidado de la voz para docentes en este momento que su inscripción cierra ahora pronto el 27. A partir de ese momento se empieza a dictar, es un curso virtual, tiene esa característica, por lo tanto cada uno de los participantes va a poder acomodar a sus tiempos el cursado del mismo. ¿Cómo surge la posibilidad o el interés de abordar esta temática del cuidado y uso de la voz? Sí, consideramos que es fundamental abordarlo porque la voz es una de las herramientas que tenemos como docentes y creo que es importante la prevención de todo lo que es las enfermedades o las patologías que pueden desarrollarse a partir del mal uso de la voz. ¿Qué otras temáticas se van a abordar hacia futuro? ¿Ya tienen una agenda de capacitaciones? Sí, en realidad se están desarrollando ya capacitaciones que tienen que ver con todas las cuestiones de higiene y seguridad, de primeros auxilios, que están siendo desarrolladas de manera presencial. La oferta, bueno, tratamos de que sea uno o dos cursos por mes durante este segundo periodo del año y bueno, desarrollado también todo lo que tiene que ver con el centro de capacitación para no docentes, la licenciatura que está llevándose a cabo y también cuestiones de higiene y seguridad también están abordadas en el mismo.